hola tal bienvenidos a este canal y les comento rápidamente que ya está disponible para el mercado mexicano el nuevo grid world tank 300 vehículo obviamente de origen chino y que llega a competir de manera bastante optimista con modelos como jit grudler y ford bronco así que sean bienvenidos a este canal ya hablemos de este tan 300 que también se vende en los mercados de américa latina como en perú y también en chile y como siempre les digo por favor apoyemos somos una compañía independiente así que dale like suscríbase y compartan este vídeo porque la idea es tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor también se puede seguir en nuestras redes sociales como facebook e instagram donde diario se sube bastante información y hablando precisamente de este grid world se lanzó en el año 2021 en china y este vehículo ganó aproximadamente el 40 por ciento de participación de los automóviles todoterreno en ese país ahora el google llega al mercado mexicano con este tan 300 que es un vehículo que llega con bastante seguridad y llega con tecnología híbrida dentro de ciertas características que tiene este vehículo cuenta con un chasis de acero de alta resistencia y dentro de sus dimensiones es que mide 4.7 metros de largo 1.9 metros de alto y presenta una excelente distancia con respecto al suelo de 23 centímetros a nivel de diseño la parte frontal presenta una enorme parrilla eso sí las luces principales son redondas pero tendrán tecnología led y presenta también luces antiniebla en tecnología led estas están ubicadas en el paragolpes principal la versión que llega al mercado mexicano tiene unos rines de 18 pulgadas estribos y rieles de techo pero como todo en todoterreno tiene bloqueo electrónico diferenciales delantero y trasero tracción en las cuatro ruedas modo 4l y también una pantalla adicional para toda la información todoterreno el sistema híbrido está compuesto por el motor de cuatro cilindros dos litros turbo gd y se le suma otro motor eléctrico la potencia conjunta es de 341 caballos con 477 libras pie torque la transmisión es automática de nueve velocidades y como lo dije antes es un vehículo tracción integral la marca da unos datos de que este en tan 300 acelerar de 0 a 100 en tan solo 8.1 segundos y con respecto al consumo de combustible la marca también asegura que este modelo puede lograr en ciclo combinado unos 11.9 kilómetros por litro otros datos técnicos es que la suspensión delantera es de doble horquilla mientras que la suspensión trasera es independiente multibrazo con respecto al nivel de equipamiento este modelo tendrá dos pantallas una que es el cuadro de instrumentos y la otra es la pantalla multimedia que ambas son de 12 puntos 3 pulgadas también cuenta como queman cocos la tapicería de los asientos es en piel napa asientos delanteros con ventilación y masaje el sistema de sonido está firmado por infinity con ocho parlantes y un subwoofer y presenta también luces ambientales de 64 colores y puertos usb tipo a y tipo c con respecto al tema de seguridad prácticamente lo tiene todo con seis bolsas de aire y cuenta con más de 12 asistencias de manejo como apertura de puertas alerta de límite de velocidad alerta de asistencia de punto ciego asistente de estacionamiento autónomo asistente de mantenimiento del carril y asistente de la base de camiones y por supuesto que tiene bastantes ayudas y también algo bastante importante es que tendrá el control crucero adaptativo y como lo dije antes la idea de este tan 300 es competir con vehículos 4x4 que realmente tienen bastante reputación como G2 Wrangler y también lo que es Ford Bronco con respecto al precio si es bastante económico con respecto a la competencia y el precio es de unos 900 mil pesos mexicanos lo que corresponde a unos 53 mil 700 dólares es un precio bastante tentador y es un vehículo que llega híbrido muchísima seguridad bastante tecnología y también tener en cuenta que se vende en más de 30 países en algunos de ellos hay lista de espera y las ventas de este vehículo superan las 160 mil unidades posiblemente en México también se van a vender bastantes porque como lo dije antes es un precio bastante tentador para un todoterreno de verdad así que ahí está toda la información de este nuevo grid gold tan 302 mil 24 así que por favor si les gustó este vídeo dale like suscribanse y compartan este vídeo porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido y a tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor así que mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo